El angustioso escenario que viven los haitianos sigue latente, sumergido en lo que muchos han catalogado como una crisis humanitaria, económica y política, Haití todavía continúa en recuperación y aunque las huellas del demoledor terremoto que asoló el sur del país en el 2010 imperan, allí brilla la esperanza. Hay una sociedad que busca un futuro, hay una sociedad que busca unidad, hay una sociedad también que todavía vive los resultados de una historia, de un terremoto, de una complejidad económica y política. Monseñor Pierre André Pierre es el rector de la Universidad Notre Dame. Su sede principal está en la capital, Puerto Príncipe, y la creó la Conferencia Episcopal en 1996. Hoy es la única institución católica en el país y cuenta con más de 5.000 estudiantes en siete recintos. Monseñor visitó la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para reforzar los lazos de amistad entre ambas universidades y así promover ideas que impacten en el desarrollo de Haití. En primer lugar, establecer esta vinculación cercana entre la Universidad de Notre Dame en Haití, que es la universidad central que tiene estos campus, y poder mirar qué proyectos de colaboración en enseñanza e investigación y servicio nosotros podemos realizar. Oducal, que es la universidad, la osación que nos agrupa, tiene una seccional que es México, Centroamérica y Caribe, y a través de su visita hoy estuvimos hablando de cómo vamos a insertar a la Universidad de Notre Dame en nuestra seccional. El compromiso ha sido tal que ya se afinan las conversaciones para que la católica ofrezca la primera maestría en administración de empresas en ese país caribeño. Queremos desarrollar una maestría en administración de empresas, pero realizarla en Haití, específicamente en Puerto Príncipe, que ayude a capacitar el liderato gerencial, el liderato especialista en el área de finanzas, de contabilidad, de recursos humanos, que sirva a Haití. ¿Por qué hacerla en Haití? Bueno, principalmente porque aumentamos la posibilidad de que las personas se capaciten en este liderato y se queden en el país. Esto no existe, este tipo de maestría MBA en el país. Creemos que para poder ver al futuro hay que poner estas estructuras de gerencia, estas estructuras económicas, porque todo al final gira en torno a esto. Tras el terremoto, siete jóvenes haitianos aceptaron la beca que les ofreció la católica para obtener su grado de maestría y así capacitar y apoyar a su país. El compromiso era traer becados a estudiantes a las diferentes universidades que participaban en ese consorcio interinstitucional para ayudarlos a que de alguna manera fortalecer las credenciales académicas en específicas áreas de educación, psicología, administración de empresas en general, para que regresaran a su país, sobre todo con la encomienda de ayudar a la reconstrucción de Haití tras el famoso terremoto. Tal es el caso de Michelin Ginot, quien cursa una maestría en contabilidad. Al principio era un poco difícil, como tú sabes, la experiencia, la acostumbrada con el idioma y tú sabes las clases, bla, 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 y yo puedo decir que hasta ahora yo tengo una buena experiencia aquí en Puerto Rico y me siento muy feliz de estar aquí, de aprovechar de esa oportunidad de estudiar en esa universidad y después regresar en Haití para ayudar a ese país que tiene tantas necesidades. Después de estudiar aquí, pienso ayudar a la universidad de Haití, pienso ayudar, yo quiero hacer como una persona para centrarme sobre Haití solamente, pero ayudar a quien yo puedo, donde yo puedo, pero Haití es mi centro hasta ahora, es mi centro, porque Haití necesita muchas cosas, necesita mucha ayuda. En el encuentro estuvieron presentes también el profesor de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico y Natural de Gonaives, Haití, Dr. Paul Latortú, entre otros tecanos y académicos de la Católica. Javier Galarza y Alibet Rodríguez, Huellas del Futuro, informa.